Que le pasen algo similar, algo parecido, yo creo que es imperdonable lo que está pasando a ella, no lo que le han hecho porque es algo muy, muy íntimo. Así es, yo la verdad estoy indignada porque estas cosas ya no pueden pasar. No es la primera vez que un artista pasa este muy mal momento en que unas supuestas imágenes se difundan de esta manera tan, tan delicadas, porque de hecho tiene que haber una ley y que proteja a la mujer de estas cosas. Esto ya es un abuso a la intimidad. La verdad es que esto es repudiable. A toda esa gente que se dedica a tener o a extorsionar con videos íntimos, o sea, en realidad es imperdonable. Es la intimidad, valga de una mujer o de un hombre, pero sobre todo de una mujer. El respeto que se merece es...